Primero agradecer la invitación a los compañeros, compañeros del Partido Verde a su plenaria. Ayer estuve con los compañeros de Morena y nunca entendí que ahí había un espacio para que saliendo uno pudiera comentar algo. Aunque yo sé que, así como digo, Monreal que trae el santo al revés abajo con el movimiento, yo traigo el santo al revés aquí con la fuente que yo espero que compongamos en algún momento. Pero, fíjense que hablaría fundamentalmente de un tema que ahí planteé y que es un tema delicado, que es la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de anular la convocatoria para elegir a los cuatro consejeros, dentro de ellos quien va a ser presidente, mujer u hombre, del órgano electoral, nada menos que para el proceso de 2024. Como adelanté, como se ha comentado, es una decisión que no tiene facultades el Tribunal, es una decisión muy delicada porque ponen entredicho la renovación del órgano electoral parcialmente, su presidencia, y que si nosotros no hacemos caso a la resolución del Tribunal, dirán que desacatamos y seguirán en el discurso de que el órgano electoral lo queremos controlar para hacer un fraude y si le hacemos caso estamos tolerando una intromisión majadera porque usó un documento apócrifo, no nos dio el derecho a audiencia y no está echando atrás el acuerdo, el documento avalado por el Pleno, sino un documento que era un documento inicial, pero no el documento que finalmente se aprobó por unanimidad, si mal no recuerdo. Entonces, el 9 y 10 de febrero se va a tocar este tema en el Pleno de la Cámara, está de pronóstico reservado la sesión, tenemos una reunión previa de la Junta de Coordinación Política, tenemos un acuerdo de convocar a los integrantes del Tribunal Electoral, no sé en qué vaya el asunto, ayer no comenté con Nacho Mier, pero les comparto la preocupación porque creo que el Pleno del primer periodo, el periodo siguiente ordinario, pues va con este tema en el centro y con los focos rojos encendidos a todo lo que da. Yo cierro que es un tema que va más allá de la legítima aspiración que tenemos varios compañeros y compañeras a lograr la candidatura del movimiento, porque esto pone en riesgo, en entredicho, la legalidad y la legitimidad del proceso electoral 2024 y es una actitud desde mi punto de vista muy irresponsable del Tribunal Electoral del Poder Juicial de la Federación. Pues eso es lo que yo comentaría, comenté lo fundamental ahí en la plenaria, estoy muy agradecido con el Verde, muy agradecido con Morena, ahorita voy a la plenaria en mi propio grupo del PT, donde también tengo una intervención en mi condición de aspirar en su momento a la candidatura del movimiento a la presidencia de la República, estarán todos los compañeros, no sé por qué no invitaron a Monreal, es un error, pero está invitado Marcelo, está invitada Claudia, está invitado Adán Augusto, ahí los voy a ver, de hecho ahorita voy a salir volando porque a las doce y media esta es la intervención de mi compañera y amiga Claudia Sheinbaum y quiero estar ahí presente. Eso es lo que yo les comentaría. Y si no hubiese ninguna pregunta, pues agradecerles. Gracias a ustedes.